Hola que tal mis amigos de All Studios TV, yo soy Karen Duarte y hoy es un día muy especial porque les traigo un estreno muy muy bueno para ustedes. Se trata de Gente de Accionar, es una película que nos han pedido bastante, así que se terminó la espera. Esta película lleva por protagonistas a Max Hernández Jr. y mi hijo Alonso Ortiz Jr. Espero que las disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse para que no se pierdan este tipo de estrenos porque vamos a venir con muchos más y nos vemos en la próxima. Tengo bien pinche crudo y tú, y un pinche botecito traes cabrón. Ay wey Ramón, siempre te pones así cada que te entra la cruda wey, es el pedo de no saber controlarse wey, mi pedo, ahora te aguantas a que cerremos el negocio. Bueno, mira, ahí viene. Bonito día para hacer negocios, muchachos. Y lo siento si llegamos un poco tarde, pero para esto hay que ser un poco precavidos. Y eso está muy bien. En este negocio uno nunca sabe lo que puede pasar, así que ser precavido es primordial. Ciertamente. Me sorprende que siendo tan joven, tengas tan buena escuela. Quien se haya enrolado en este business, lo hizo muy bien. Bueno, bueno, bueno. A lo que venimos, ¿no? A ver, el business. ¿Te sientes bien, muchacho? Porque traes una cara de que un perro te acaba de soltar del hocico. Mire, compá, a mí esta cara, con unos botes bien helados se me quita. Pero usted lo pendejo, no se la va a quitar. Ahí está la heroína, tráela. La última vez que hicimos un negocio nos fue muy bien. Bastó dos semanas para que se vendiera todo. Pero algo llamó la atención de alguno de mis clientes. Y fue el cierto parecido del material que les vendimos nosotros, con el que vende el tosco. Qué curioso, ¿verdad? Mira, no me sorprende. De buena fe sé que a Nemesio le gusta comprar la mercancía con los mismos cocineros que nosotros. Quizás solo sea eso. Cierto, fue lo primero que pensé y después me enteré que a Nemesio le habían robado 14 kilos. Y a partir de eso, se me vinieron muchas ideas a la mente. ¿Nombre? Así hasta la chingada cruda se me quita. Al parecer todo está completo. Ya tienen la heroína. Vamos, carnal. Miren, seré muy honesto. A mí me vale madre si están vendiendo heroína robada o no. Claro, los negocios que estamos haciendo es por la amistad que yo tengo con la tía. Pero les voy a decir algo. Esta gente anda endiablada. Y tarde o temprano. La arrancó a los responsables. Mire, si les soy sincero, desconocía la información que me acaba de dar, pero le aseguro que esa merca no le va a traer problemas. Entienden mi palabra. Eso me tranquiliza un poco. Que tengamos el día, muchachos. Nos vemos muy pronto. ¿Y pronto? Ramón, dime una cosa, güey. Dime, por favor, que la marca que estamos venidos no roba. No. O bueno. No sé, cabrón. Ese es jale del pinche Bermúdez, cabrón. Eh, güey. O sea, que ni siquiera sabes de dónde viene la merca. No mames, Ramón. ¿Qué va a pasar si resultas en la merca de Nemesio? Bueno, mira. El que yo no sepa de dónde viene la merca, es cuestión que no nos debería interesar, cabrón. Es el asunto del pendejo del Bermúdez. Bueno, Ramón, ¿tú estás pendejo o qué? ¿Agarra el rollo, rey? A Bermúdez le pagamos para que nos proteja, no para que nos meta más pedos. Nomás esto va a ocasionar otra pinche guerra. Y en esas condiciones ni te funciona bien el cerebro. Pues a lo mejor vamos con la tía para que te cure la cruda con unos botes, güey. Mira. No te hagas idea, rey. Yo confío en el teniente. No confío en mí, cabrón. ¿Ok? ¡Madrina! 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 ¡Quietos, muchachos! ¡Hermenos arriba! ¡Todo estará bien! No, me temo que eso no se va a poder. ¿Qué acaso nos desconocen? Nosotros somos buenos amigos de la Marina. ¡Guarda silencio! ¡Yo no los conozco! Todos son la misma pinche mierda. Así que, ¿cómo saberlo, cabrón? Mira nada más. El compa se quedó bien calladito. ¡Bajen sus armas o aquí los vamos a reventar. ¡No estamos jugando! Mire, jefe. Te voy a explicar cómo va a ser el trote. Nosotros nos vamos a retirar y ustedes se quedan aquí sin hacerla de pedo. ¿Qué le parece? ¿Serán chocolates? Porque en un maletín como este, en un calor como este, se va a caminar. Mire, compa, ese no es asunto suyo. Ya conoce nuestra propuesta. Ahora a ustedes nos toca decidir. Ey, marinerito, deja ese maletín. A mí me dicen la mojarra y aquí te la vas a pelar. Le sugiero que no se le ocurra abrir ese maletín. Porque si no, te voy a asuntar, compa. Mira, mejor déjate de cosas. Y dime quién chingados eres. Ah, sí, pero qué modales los míos. Capitán de Fuerzas Especiales. Marina. Julio el Bravo. Desde ahora voy a estar al mando de toda esta área y de este pelotón. ¿Encomienda? Encontrar al Teniente Belmón. Lleva 72 horas desaparecido. ¿Será que alguno de ustedes dos sabe algo al respecto? Nosotros no sabemos nada. Y aunque me hubiera gustado comenzar con el pie derecho, lamento informarle que ese maletín ya tiene dueño. Se me hace raro que aún no hayas entendido lo que acabo de insinuar. Te lo explicaré de la siguiente manera. Esto se irá conmigo. Y estará destinado para comprar mis chocolates. Mismo que acostumbro comprar todos los sábados sin falta. ¿Ahora lo comprende? Creo que ahí hay más que para unos simples chocolates. ¿No lo cree, Capitán? Sí. De hecho, está pesadita. Gracias por lo que más vi. ¿Qué más? Marinos. Bajen sus armas. Esto no es una misión de captura. Muchachos. Relajen sus armas. Mire, Capitán, ¿sabe qué? Ahí quedó. Pero si nos disculpa, tenemos cosas más importantes que hacer. Muchachos. Veo que vamos avanzando. Muy bien, muchachos. Sigan trabajando, pero con mucho cuidado. Voy a estar observando cada vez. Chao. Vámonos. La regla. La regla. La regla. La regla. ¡Suscríbete! 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 De tal palo está la astilla. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Te lo voy a agradecer mucho. No agradezca. Yo me voy a encargar personalmente de ese asunto. Permíteme, déjeme contestar. No te quito más tu tiempo. Me retiro. Te lo voy a agradecer mucho. Ándale, que le vaya bien. Cuídese mucho. Con permiso, igualmente. Bueno. Mi amor, mira. Voy a pasar más tarde por ti. Sí, salió algo y tengo que encargarme personalmente. Está bien, hermosa. Claro que sí. Nos vemos más tarde. Con cuidado, mija. Ramírez, qué bueno que llegas. Necesito que alistes una unidad y que le digas a Padilla que nos acompañe. Me temo que eso tendrá que esperar, comandante. Resulta que aparecieron cuatro cuerpos ahí en el Boulevard 2000. Pues indíqueme, ¿qué hacemos? Una chingada. Pinche malandrinada. Nunca descansa. Pero está bien, pues vamos a ver qué fue lo que sucedió. Ok, comandante. Ahorita ubico a Padilla. Nos lanzamos rápido. Pero muévele, cabrón, que tengo una cita con mi vieja. Mira. Escucha algo, Tiburón. Este trabajo, este negocio, nos va a traer mucho, mucho, pero mucho dinero. Mira, te voy a decir algo. Espero que tu contacto esté listo para brincarlo. Y en caso opuesto debemos estar listos para desafanar todo lo antes posible. No se preocupe, señor. Este chofer que traigo es aventado. Él es el último que le ha estado metiendo los goles a los gabachos. ¿Pero por qué te atrapiste, viejón? Mira, escucha. Acabo de recibir una llamada del Tosco. Preguntándome que si alguien nos había ofrecido este material. Le dije que no, claro. Pero no sé si me creyó. Entonces sus sospechas eran correctas. Los R fueron las que le robaron a la gente de Nemesio. Ahora entiendo la urgencia. ¿Estamos en serio los problemas, jefe? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Man con unos maridos, tú eres un traidor! ¡Mirame los bambinos! ¡No sé de qué chingados me estás hablando! ¡Yo! ¡Yo no soy ningún traidor! No te digas demencia, cabrón. ¡Porque aquí te voy a aceptar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, espera! ¡Suscríbete al canal! 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 Conozco las consecuencias que todo esto podría acarrear, señor. Y descuide. Nadie manchará el honor de nuestra sagrada institución. Confío en que usted no lo permitirá. Nomás no cometa los mismos errores. Es fácil caer en la ambición de los billetes verdes. Solo cumpla con sus órdenes, bravo. Que tenga una ubicación de vergüenza. Y descuide. Sé que probablemente tenga que ensuciarse un poco con esta operación. Pero sé precavido. Yo sé que usted es un hombre difícil, capitán. Pero no estúpido, ¿cierto? Lo estúpido es ponerme al mando de una operación. Y aún así pensar que podría haber algún error, señor. ¿Acaso debo de recordarle el por qué fui elegido, señor? Lo tengo presente y le doy mi voto de confianza. Los hombres honestos como usted y yo somos los que glorificamos nuestra institución. Por supuesto, señor. Y descuide. No dejaré piedras sin levantar, señor. Caiga quien caiga. Como siempre digo, señor. Cada quien es responsable de sus propios actos. Y es por eso que lo nombré juez y verdugo. Encárguese, mi capitán. Y como dice nuestro almirante, en la marina no hay espacio para la corrupción. Así lo haré, señor. Gracias. Mi ratoncito te extrañó un chingo. No, mi amor. Chimorra, ¿sabes qué? No me gusta que me digas así. Ay, Renato. Ese es de sangrón y es de cariño. ¿Y dónde dejaste el sinvergüenza de Ramón? Pues se quedó en la calle. Dizque que tenía cosas que hacer, pero ya sabes cómo se le navegaste, güey. Qué raro. Nunca se pierde ninguna de mis comidas. De seguro pelearon como comadres tóxicas. Írala, pues. Pues como haya sido, ya se la peló. Y tú te vas a rayar porque preparé unos chiles rellenos deliciosos. Ya voy a echar las tortillas. Qué bueno, porque muero de hambre. Te puso pesado el macho. Tal vez solo a todos un mal día. A todos alguna vez nos han pasado. Muy cierto. Puede ser que mañana venga de mejor tiempo. Por supuesto. Oye, ma, hoy tendré que ir más temprano porque tengo que darle una estudiadita a mis apuntes y pues mañana tengo un examen. Luego mi amor se me invita a comer. A ver si no se convierte en cena. Está bien, hija. Tú no te apures. Tú échale ganas a la universidad. Quiero que salgas adelante en todo. Por el changarro, ni te preocupes. Nosotros nos encargamos. Eres la mejor mamá. Oye, ¿y papá? Tuvo una cita con el contador. Los impuestos ya se vienen y hay que estar al corriente con los pagos. A ver, pues ya me voy más tranquila. Nos vemos más tarde. ¿Me echas un bienes ya? Sí, mija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te acompaño. Dile al yerno que lo traigo en la mira. Ay, mamá. Tú sí que no te aguantas, ¿eh? ¿Qué pasó, Ramoncillo? Vamos a dar una vuelta, cabrón. No olvide que... Le dijeron que está bien, perra. ¿Y quieres cómo fretearte de una buena vez? Tú has que hecho por el negocio que te platiqué es cosa fácil. No, mal mes, güey. Son puros arrucines los tuyos. Aparte, ¿cómo vas a robarle a tu propio primo, cabrón? Son locos de dos hombres de confianza. Son varios kilos. De la abuela. No, no conozco a nadie de confianza, güey. Además, no quiero que los con los R's ni con tu jefa. De por sí ya me trae corto desde que sabe que vendo chiva. Mira, de mi jefa yo me hago cargo. Es más, voy a compartir el botín. 50 y 50. Era mercancía del de mes, ¿no? Ya, ya. Mira, por favor, Kiley. Disfruta tu viaje. Te he gasto... Muy bien. No te vayas a parar. No vas a hacer una pendejada, cabrón. No, hombre. Este está bien pasado de loquera. No puede ni levantarse el cabrón. Eh, haz tú, jefe. Aguante, no me madreen. Estoy bien paniqueado. A ti ya te habíamos detenido la última vez. Pensé que te había quedado claro. No, sí me quedó, jefe. Pero es que se puso bien cabrón. Tenía que pagar para la renta y ya tuve que entrar. La dueña de la casa ya está harta de tus pendejadas. Ahora sí vas a mamar, güey. Perdóneme, jefecito. No me vayas a encargar. Me ocupo chambear para cubrir lo que le debo al tosco. Si no, me voy como en feria. Ese no es mi problema, cabrón. Se te dio la oportunidad. Y nomás no agarras el pinche rollo. Este angelito no puede ni levantarse. Es increíble cómo echan a perder su vida entera. A ese güey ya lo habíamos agarrado anteriormente. Ese adicto. Es el hijo de la fulana esa, la tal tía. Pobre muchacho. Ah, ahora entiendo. Lamentada tía movió todas sus influencias para liberarlo. Y mira dónde nos lo venimos a encontrar. A ver, pendejo. ¿Qué está haciendo ese muchacho ahí? Contesta, recabrón. Contesta. Ese cabrón. Tecato nada más vino por su dosis. Ahorita lo acabo de fletear. Qué poca madre tienes. Pinche sinvergüenza mugroso. No sean gachos, denme chance. Si no vendo ese jale, me va a cargar la voladora. El tosco de por sí ya me trae. Eso debiste de haberlo pensado antes de involucrarte con esa gente. Ahora me tienes que dar algo bueno. Si es que la quieres librar, cabrón. ¿En qué paro, tu mandante? Usted bien sabe que si nos sacó este jale, me van a dejar como perro. Ese es tu pinche problema, Tecato. O cooperas con nosotros. O te atienes a las consecuencias. Pinche mamón. Teniente, qué bueno que está vivo. Teníamos lo peor, señor. Muchas gracias, Capitán Bravo. Por qué no la contaba. Hace un par de días me pegaron un levantón. No sabemos. Pero estésse tranquilo. Las cosas se van a solucionar. Necesito que me dé todos los detalles de lo que le pasó. Entendido. Pero esas calles no son seguras, Capitán. Salgamos de aquí. Está bien, Teniente. Buscaremos un lugar más tranquilo para conversar. Pero no olvide. Quiero todos los detalles. Por supuesto. Pero sáqueme de aquí, Capitán. ¿Qué le pasa al rey de esta casa? Ah, mi reina. Es que... Con la comida como que me dio un mal del puerco. ¿Sabes? Seguro. Desde que llegaste te veo medio distraída. No, no te preocupes. Confía en mí. Fue la comida. Y eso no es nada. Tengo pensado darte el postre. ¿De verdad? Eso suena muy bien. Capaz si tienes espacio para el postre. Sí. Mire, Ramón. Las cosas se están poniendo muy calientes, güey. El jefe ya activó todas las células para encontrar a los cabrones que le robaron la mesa. Ey. No doy cuenta. Me imagino que si hubiera sido yo al que le hubieran robado. Bueno, estaría igual lo peor, ¿no? Ese cabrón dice que no. Pero sabemos que el teniente Bermúdez es el que se la robó. Y es el mismo que la está vendiendo. Sabemos que ya se andan chambeando muy fuerte. Por eso se me ocurrió preguntarles. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver en todo este pedo? Tú sabes que anteriormente hemos trabajado con el Nemesio. Y siempre hemos sido muy derechos, ¿que no? Lo sé. Ustedes son los famosos R's. Así les dicen a ti, a tu mayate, ¿que no? Mira. ¿Conoces a esa gente? Ey. Los Carrillo y su familia, ¿no? Eran nombres de tu patrón. Desde ahí como ves, ahora ya están muertos. Y aún sin hacer nada. Ese perro de Bermúdez fue el que se robó los kilos de heroína. ¿Estás seguro que no sabes nada? Por ahí se dice que se llevan muy bien con ese perro. Hombre, tosco. Puro chisme. Desde que nos vieron pisteando en Navarra. Ya creen que eso. Ya sabes cómo es la gente. Salgamos de aquí. Estos hermanitos tenían más hijos que una pinche guardería. Estás bien, Ramoncillo. Por esta ocasión te la voy a creer. Nada más te voy a pedir un favor. Que pares su oreja. Y cualquier cosa que sepas, nos mantengas informados. Te voy a llevar a tu carro. Bueno, pues. Gracias por el aventurón. ¿Qué me van a hacer, comandante? Por favor, no me van a matar. Le juro que no me vuelve a ver, pero déjame quebrada, por favor. Guarda silencio, cabrón. Y pon atención de lo que te va a decir el comandante ahorita, cabrón. Nada me gustaría más que eliminarte como una puta basura. Créeme, nadie reclamaría por ti. Es más, te alearíamos un favor a la humanidad, cabrón. Por favor, comandante. Se lo juro, ya agarré rollo. No me vas. No me jures nada, pendejo. Una basura como tú no tiene ese beneficio. Quiero que te largues de la ciudad. Porque yo sí te doy mi palabra. Que si te llego a encontrar, te voy a romper toda tu madre. ¿Cómo la ves, cabrón? Hoy mismo me largo para Tamaulipas. No me volverá a ver, se lo juro, señor. El comandante está siendo muy generoso contigo. Ya sabemos que para ti ir a la cárcel es como estar de vacaciones. Así que después de esta charla, no hay marcha atrás, Jaguar. Si no te largas hoy mismo de la ciudad, te vamos a remangar, cabrón. Ni mis cosas voy a levantar. Nomás ha completo para el boleto del camión y me largo para Tamaulipas. Se lo juro y gracias, comandante, por la oportunidad. Ojalá y no me obedezcas. Así tengo un pretexto para mandarte al infierno. Solo tienes unas horas para irte. Yo sí estoy hablando en serio. Y no me calen los huevos, compa. ¡Vámonos, muchachos! ¡Aguanta! ¡No me dejen así! ¿Cómo se supone que me voy a largar si no me puedo ni levantar? ¡No, por favor! ¡Aguanten! ¡No me pueden dejar así! ¿Bravo? Es whisky del bueno, Rav Nervio. Qué bueno que lo mandaron a usted, bravo. Pensé que tendría que lidiar con algún estúpido burócrata. Salud. Cabrón. Está medio amarguito, pero sabroso. Sierra Uno siempre cuida de los suyos. Aún cuando las cosas se hayan ido a la mierda. Le dijeron que todo se le salió de control. Ni tanto. Solo un par de inconvenientes. De los cuales me haré cargo. Pero primero necesito que me comunique inmediatamente con Sierra Uno. Me temo que eso no se va a poder, teniente. Tengo instrucciones de ponerlo bajo arresto. Y limpiar todo su desmadre. Así que váyame ahorrando algo de tiempo y dígame, ¿con quién más hacía sus negocios chuecos? Pero qué estupidez se está diciendo, capitán. No existe desmadre por limpiar. Solo un ligero problema, el cual resolveré en cuanto me comunique con Sierra Uno, por favor. Vamos, Bermúdez. No me haga perder mi tiempo. Dígame, ¿con quién más hacías tus tranzas? Necesito limpiar todo. Incluyéndome a mí. Por supuesto. ¿De qué me admiro? Solo eres bueno cuando le sirves y cuando no. Te desechan como basura. ¿Se siente mal? ¿Se siente mal? ¿Se siente mal? Irá empeorando poco a poco. Lo que acaba de tomar es un potente tóxico. Mismo que ataca directamente al sistema nervioso y cardiovascular. En unos segundos más su corazón latirá como loco y después se detendrá. Debemos de agradecerle a nuestros amigos de Corea del Norte por tan impresionante hablarlo. Pinche bravo. ¿Cómo te atreviste, cabrón? No seas un idiota. Ahora serás un marioneta. Después mandará otro para que te liquide como lo estás haciendo conmigo, pendejo. No sigan perdiendo su tiempo. La hospeda avergonzó a la marioneta y ahora tendrá que pagar. Ahorrémonos todo esto y dígame ¿con quién más hacías negocios? Con unos segundos más no le inyecto este antídoto. Usted morirá. Así que no sea estúpido, teniente. Última vez. ¿Con quién más hacías tus tranzas, cabrón? ¡Contesta! Los R's le di a uno de ellos la mercancía que ha de convencer a la gente de Nemesio. Los plebios se están encargando de venderla. Lo siento, pero no le estoy mintiendo. Lo están utilizando. Todo esto sobrepasa los rangos y este ya está involucrado. ¿Entiendes? Cierra uno. No es lo que parece. Pregúntale a Nemesio. Seguramente ya te dijo su frase trillada. que en la marina no hay lugar para la corrupción. ¡Esta fea! ¡Diablo! Mire, teniente, te daré el beneficio de la duda. pero si resulta que todo esto solo fue para ganar más tiempo, te voy a meter una puta vana entre las dos cejas. Estuvo cerca. Muy cerca, teniente. ya, pinche Renato. Ya sé que la caí con lo de cabrón, cabrón. No sabía que esa pinche merca tenía cola, cabrón. ¿Tú crees que si yo lo hubiera sabido te lo hubiera estado ofreciendo? Obviamente no, cabrón. Hasta parece que me culpas la de pinche tallame. ¡Eh! Baja la voz, cabrón. Nos va a ir Samantha y no quiero que sepa nada, güey. Yo te lo advertí. ¿Y qué? ¿Ya vas a empezar con tus pinches niñerías? No que muy pinche machito, cabrón. Mira, güey. ¿Sabes qué? Ya me tienes hasta la madre. Vamos a hacer esto el pedo de mi modo. ¿Cuántos los guantes, rey? A ver si mucho huevos. Vamos a caer de la atención que tenemos ahorita. ¿Estás seguro de esto, Renato? No se vayan a dar un mal golpe. Recuerda que no podemos andar jugando al box. Mi compa tiene razón, jefe. No deberían de estarse peleando entre ustedes. Se supone que somos un equipo, ¿no? A ver, ustedes no se caen al hocico o van a ser los próximos. Dejen que este maripón de yo arreglo de sus problemas. ¿En serio es lo que quieres? ¿De verdad? ¿Te quieres sacar la pinche espinita, cabrón? ¿Es que por estar grande te te va a tener miedo? ¿Eh? ¿Es lo que quieres? Vamos a darle, pues. Ni siquiera entiendo por qué estás tan encabronado, güey. Si le dimos su buena pinche escamada al pendejo del italiano, güey. Sí, pendejo. Pero tú dices lo que el tosco le hizo el oscarrillo. Y si el pendejo del italiano dice algo, Nemesio va a pedir nuestras cabezas y la de nuestra familia. ¡Vente, rey! ¿Qué estás esperando? ¿Es en serio? ¿Eso es lo que te preocupa, cabrón? ¿Real? Si eso es lo que te preocupa, hablamos con Nemesio, güey. Él lo va a entender. Le decimos que no sabíamos que la merca era de él y en última se la pagamos. ¿Cuál es el pedo? ¿Eso quieres? No nos estás enrolar, cabrón, ¿eh? Ni madre. ¡Ey, bebé! Ya estuvo. Pues si no son alguien que se pelea. ¡Ey, bebé! A ustedes, ayúdenme a separarlos. Ey, ey. Ya, Samantha, no te metas. Así no ríen las cosas los verdaderos hombres. Para eso existe el diálogo. Jefe, su mujer tiene razón. Ya se dieron, ya subo. Pero, ¿qué les pasa? Ustedes ya tenían mucho que no se peleaban. Pues, ¿qué jodidos traen? Ah, Samantha. Pues, ha sido hombre, pero ya ahí quedó. Pues, como haya sido. O sea, aplacan o remuevo parejo con los dos. Ya sabes que yo también soy buena para los madrazos. Tú en la vida tienes solución. En tu tía siempre te lo dice, ¿recuerda? Ya tienes razón, cabrón. Vamos a hablar con la rellenita. Ella lo va a solucionar. Ni te atrevas a hacerlo, güey. No la preocupes, que ahí sí te parto tu madre de verdad, ¿eh? ¿Más? Ya lo hiciste, cabrón. Que no somos carnales, güey. Vamos a solucionarlo, cabrón. Ya, güey, Ramón, qué inocente eres, güey. Ya desperta, cabrón, ya estás grande. No mames, güey. Todavía que la acabas, ¿y en serio? Vamos, mi amor. Muy bien, Ramón. Para mí fue un empate. Los dos se dieron bonito. Me quise pegar, güey. Si el otro hubiera sido, ya estaría en el pinche piso tirado, cabrón. Nos vemos, Cleves. Buenas noches, Ramón. Para la otra nomás entra, golpea y salte. Me tienen un predicamento, usted. O usted tiene muchos huevos, o realmente es un pendejo para atreverse a venir a usted. ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? En operaciones especiales nos gusta invitarnos solos. Considera todo esto como una cortesía. Cortesía. Algo que me parece muy caro. Pero, en fin. Aparte del dinero, ¿qué más quiere? La situación que me hizo venir hasta aquí fue la desaparición del Teniente Bermúdez. Problema que a todos nos afecta. Para desgracia del Teniente, la Marina ha decidido retirarle el apoyo. Entonces, debo de entender que el Teniente Bermúdez se ha convertido en un peligro para la Marina. Considerando que tiene información de negocios turbios de alguno de sus jefes. Así que Bermúdez, pues prácticamente está muerto. ¿En lo laboral? Sí. Mira, Nemesio, la carrera del Teniente Bermúdez será destruida para salvar el honor y respeto de las Fuerzas Armadas. Además, como comprenderás, cualquier nexo entre Bermúdez y cualquier tipo de crimen organizado, se convierte en un problema para nosotros. Los altos mandos siempre sacrificando a los del medio para no caer. Tiene que tener cuidado, Capitán. Bueno, pasa lo mismo en las grandes organizaciones criminales. Los grandes capos no la piensan dos veces a la hora de decidir entre sus vidas. Y las de sus sicarios de cartón, conozco muchas historias de Nemesio. Entonces no somos tan diferentes. Creo que este es un hombre directo y como tal me voy a convocar. El Teniente Bermúdez trabajaba muy bien con nosotros, recibía su dinero mes con mes. Nos daba información y protección y todo el mundo tranquilo. Yo mantengo la ciudad segura. No hay robos, ni extorsiones, ni secuestros. Eso sí, ejecuciones, porque el que la hace la paga. Usted puede preguntar y la gente le va a decir que desde que estoy yo, todos están más tranquilos. He escuchado algunos rumores. El problema aquí es que compartes la plaza con dos o tres cenas. Finísimas personas, por cierto. Gente como el italiano, la tía y los R. Siente a quien traigo marchando derechismo. Pero pregunten las calles. Y le van a decir que se sienten seguros desde que yo estoy al mar. Pero todo este equilibrio se fue a la mierda cuando ese pinche rapero me robó mi mercancía. Yo no sé por qué no lo maté en ese pinche momento. ¿Y por qué no lo hiciste, Nemesio? A ver, dime. ¿Por qué no soy tan estúpido? Su visita hubiera sido muy diferente. Y ahorita estuvieran volando pelos por todos lados. Pero, en fin. El teniente Bermúdez no es más que un engranaje de esta maquinaria que mueve a este país. Me llama la atención la manera y la seguridad con lo que lo dices. Tal parece que hasta tú mismo te crees el cuento de que eres intocable en Nemesio. Me gustaría saber el por qué. Pregúntales a tus mandos directos. Al menos que ellos te hayan mandado asesinarme. No. No. No es el caso. Pero si el teniente llega a hablar, entonces sí. Tú y los altos mandos que mencionas estarán en graves problemas. No entiendo. Pero no creas que la idea me pone en el caso. Yo no sé por qué no hice pedacitos en ese momento a ese pinche ratero. Eso sí es lo que lamento. No hubieras dado cuenta antes de que ya no tenía la protección de ustedes. Ahí lo hubiera despedazado. El hubiera ya no existe, Nemesio. Me encargaré de lo de Bermúdez. Y aceptaré el dinero como un detalle de tu parte. Pero eso sí, tendrás que mantener un perfil muy bajo. ¿Entendido? Perfil bajo pura chingada, cabrón. Tú me vas a traer ese pinche ratero y mientras yo voy a buscar quién tiene mi droga. No voy a permitir que ningún pendejo esté haciendo dinero con lo mío. ¿Entendiste? Vamos a aclarar un par de cosas aquí. Tú y yo no somos ni amigos, ni socios, ni nada por el estilo. Pero si continúas activo, solo es porque así lo acabo de decidir. Pero si lo de Bermúdez no se limpia como se debe. Adivina quién será el primero en caer. El mismo que manda y rige con mano dura en esta ciudad. ¿Te suena? Eso imaginé. Bien, parece que todo ha quedado claro aquí. Entonces nos pasamos a reír. Espero que al salir de tus terrenos no nos topemos con ninguna sorpresa, Nemesio. Porque estás en desventaja, viejo amigo. Saluda a nuestro amigo el dron. Con permiso, Nemesio. ¡Piramos! Patrón, tengo a mis muchachos esperándolos. Son como 20 cabrones, están ahí en la brecha, ni nuestro marito va a quedar vivo. Yo no les dije que hicieran eso. No vuelvan a activar a la gente sin que yo lo ordene. ¿Qué dice el señor? Que no vuelvan a activar a la gente hasta que yo les diga. Y ahora cancelen eso. Sí señor, con permiso. ¡Vamos! Luego nos encargamos de ellos. ¡Vamos! Que buen lugar para guardar chingadera. Entramos pues, yo los cubrí, ¿eh? No, tan rápido, loco. Usted se hace quedar aquí a vigilar. Ramón y yo nomás entramos y salimos. ¿Qué pues, pinche primo? Yo quiero ir con ustedes. No me saques de la jugada. Mire compa, usted depende de que la vuelta salga bien. Así que usted se queda aquí. Escuche o vea algo, nos avisa. ¿Ok? Está bien. Esa trocha acaban. Espérame a ver, los pinches chingados. Es que tienes que cabrón. ¿Eh? Es que tienes un bien sin un granche. Tú tampoco le dices nada mal, pero... Te hace falta levantar un poco más la guardia, rey. Tomar en cuenta, por eso es que te pongo un putazo. Chingada madre, Ramón. ¿Cómo podéis ser tan estúpido, güey? Trato de aguantar mi coraje, pero... Me aguitas bien gacho, güey. Ya perdóname, rey. Mira, te juro que solo quiero encontrar al pendejo de Bermúdez y hacerlo pagar por lo que nos hizo, cabrón. Pero saldremos de esta, ¿qué no? Pues sí, saldremos de esta, pero... Desde ahora, güey. Cero negocio sin antes consultarlo conmigo. ¿Estamos? Pues, estamos. ¿Y por qué no lo metemos allá con tu contacto del gabacho? A lo mejor sacándolo del territorio, pues... Nemesio no tendrá cómo rastrearlo, cabrón. Todo estará mejor. No creo que sea buena idea, güey. A Nemesio le encanta hacer negocio con los paises de Estados Unidos. Pero lo podemos probar y quizá con algo de suerte la peguemos. Pero por el momento será mejor que llevemos este pedo con la tía. Ella lo acomodará con uno de sus contactos. Es que está bien pesada, güey. Ahora sí mamaron, cabrón. ¡Lévate las manos! Sí, cabrón. Y tú, deja la mochila en el suelo. ¿Qué chingos te trae, güey? Tranquilo, cabrón. Esto no es un juego. ¿Cómo es? Pues como que quer, güey, pues... Baja la mochila. Cuidado. Se le vaya a salir a un tío de tu minito, cabrón. Yo no soy ningún estúpido, Ramón. Siempre me has caído en los huevos. ¿Qué chingos te estoy haciendo? ¡Támate, cabrón! ¡Támate! ¡No! ¡Ven, cabrón, cabrón! ¡Ni sueñes que te creas tú mi motel chúa! ¡No! ¡Ahorita! ¿Qué estás pesando, güey? ¡Dame, primo! ¡Te dije que te cubriras! ¿Qué chingados hiciste, cabrón? ¡No, dale para, güey, tita! ¡Dile a mi amor, que da! ¡Vamos, primo! ¡Primo! 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 ¡Chinga, madre! ¿Qué le voy a decir a la tía? No sé. Pero era el pinche tosco. Eso significa que ya sabe que tenemos la heroína. Esto se llenará de gobierno en minutos, cabrón. ¡Vámonos! ¡Primo! ¡Vámonos! ¡Luego venimos! ¡Vámonos! Ya, preciosa, quita esa cara. Te aseguro que no va a volver a pasar. Solo comprende que la seguridad de los ciudadanos depende de mi labor. Yo sé que tu trabajo es importante, pero son esos pequeños detalles que me hacen pensar que no tienes tiempo para mí. Yo quisiera pasar más tiempo juntos. Nada me gustaría más que eso, pero ahorita las cosas están muy alteradas. No intento, no intento justificarme, pero trato de hacer una ciudad más segura para que algún día tú y nuestros hijos puedan vivir tranquilamente en ella. Ay, mi amor, qué lindo. Yo sé que no es tu intención dejarme plantada. Para la próxima avísame, para no quedarme vestida y alborotada. Así lo haré, Fer, descuida, no volverá a pasar. Bueno, cambiando de tema. En estos días estará cumpliendo años mi papá. Estaba pensando en organizar una fiesta sorpresa. ¿Tú qué piensas? Parece una excelente idea, Fer. ¿Qué tú me dices? ¿En qué te puedo ayudar? Para hacer algo familiar. Una comidita, un pastelito. Ya que a mi papá no le gustan mucho las sorpresas. Tenemos que ser algo discretos. Eso tienes razón, mi amor. Pues míralo, con cara de menso, rogándole a mi niña hermosa. Ah, cómo eres chismosa, mujer. Deja a Fernanda que arregle esos asuntos y hasta una niña grande. Sí, pero me da coraje. Me la he dejado plantada varias veces y eso no se le hace a una damita. Debes de confiar más en Fernanda. Lo único que nos queda es apoyarla en lo que ella necesita. Pero tienes que dejar que ella sea quien decida. Además, el comandante es buen hombre. Tal vez tengas razón, pero una madre siempre verá a sus hijos como sus bebés. Pero Fernanda ya no es una bebé. ¿Qué pasa, Padilla? Te dije que te esperaras allá afuera. Discúlpeme, señor, pero recibimos un reporte urgente y requiere de su presencia, comandante. Ven, con cuidado. Sé que es importante. Eres la mejor, Fer. Te amo. Yo también. Cuídate mucho. Igual, con cuidado. Con cuidado, que me duele todo mi cuerpo. Teniente, el Capitán Bravo solicita su presencia. Inmediatamente. Así que nos va a tener que acompañar, señor. Pobre muchacho. Vaya manera de desperdiciar su vida. Increíble. Les das una oportunidad y no la saben aprovechar. Pobre de su madre. Debe estar muy triste. A ver si no se pone muy fea la cosa. Comandante, encontramos tres pares de huellas diferentes. Y las marcas de los neumáticos indican que todos venían juntos. Al parecer algo aquí salió mal, comandante. Pero a este, fue al que le tocó la peor parte. Jacobo era un adicto. Dudo mucho que haya tenido el valor suficiente para enfrentarse a tiros. Además, encontramos disparos de arma larga. Pero todos los casquillos eran de escuadras. Como que algo no me cuadra. Entonces, ¿cree que se pueda tratar de un cuarto tirador? Podría ser. Que los peritos se encarguen de revisar el entorno. Si hubo un cuarto sujeto, quiero saber todos los detalles. Yo no sé cómo pudo ser tan estúpido mi muchachito. No tenía necesidad de andar robando. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Mira, reinita. Las drogas hacen que cometas muchas estupideces. Intentamos hablar con él. Hacerlo entrar en razón. Pero todo fue tan rápido. Cuando me di cuenta, ya estábamos en medio de la balacera. Debe de haber puesto más atención. Hoy salió muy temprano y sin fletearse. Cosa que nunca hacía. Fui perezosa para ver la señal. No, era mal muchacho. Solo que el vicio no lo dejó. A nosotros también nos duele su partida. Intentamos mantenerlo a salvo, alejarlo de todo esto, pero... Pero ya sabes cómo es el Jacobo cuando se ponía de pinche terco. No, no trato de justificarme porque era mi primo y me lo encargaste a mí, pero le dije todo el tiempo que se mantuviera escondido y pues estaba armado y quiso traerle pique. Perdóname, tía. Por favor, perdón. Si fallé, todo esto es mi culpa. De seguro esos cabrones con los que andaba lo involucraron en esto. Le dieron esa arma y yo mil veces le repetí que esas amistades no le traerían nada bueno. Hasta llegué al punto de drogarlo yo misma para que no se saliera de la casa. Él quería que sus últimas palabras fueran para ti. Quería que supieras que te amaba. Creemos que él tenía todo planeado porque... En ningún momento dejó de insistirme en acompañarme. Pero como haya sido, tú me lo encargaste y... No deja de ser mi culpa. No, no, cabrón. Esto no es tu culpa. Desde que yo conseguí esa mierda fue cuando empezaron nuestras desgracias. Todo esto recae en mí. No es justo que se culpen, mijos. Jacobo ya no era un niño. En esta vida, si rezas por la lluvia, tienes que aguantar el oro. Pero se me viene a la mente otros culpables. Pero la vida debe de continuar. Quiero ver bien muerto a ese Nemesio. El perro del tosco no puede ni ir a miar sin que él se lo ordene. Tienes razón. Y quiero que sepas que cuentas con nosotros. Nosotros, en todo lo que sea, vamos a estar para ti. No será cosa fácil, mis plebes. Pero sí que cuento con ustedes. Y ahora, ¿qué tienen pensado hacer con esa mierda? Mira, tía, con todo lo sucedido ya ni tengo cabeza para pensar. Habíamos pensado en dejarla en tu casa. Tenerla escondida para ir averiguando, a ver a quién se la acomodamos. Pero ya ni sé si eso es a buen nivel. ¿Y por qué no lo sería? ¿Acaso crees que yo también podría intentarte robar, cabrón? No, tía, no es eso. Pero es que ya no quiero involucrarte en más problemas. Involucrada ya estoy. Desde el momento que vinieron a contarme sus problemas. Así que no me anden con sus chingaderas. Esa basura se queda aquí y punto. Haré unas llamadas para ver si puedo colocar esta droga con alguno de mis clientes. Les veo por la mañana para hacerle un desmadre al estúpido de Nemesio. Y ahora, déjenme sola. Azteca. Levanta todo ese cochinero. Sí, patrona, yo me encargo. Y siento mucho lo que pasó con Jacobo. Pues no creo que lo sientas más que yo. Imagino que debes de tener mucha hambre, teniente. Y más si consideramos que pasó un buen tiempo en ese incomodo tambo. Adelante. Súltase con confianza. Tranquilo, tranquilo. Sería muy chistoso que se ahogara con la comida después de todo lo que ha pasado. No es la primera vez que me ha tocado pasar hambre. Estaré bien. Me imagino que desperté algún interés en usted. Pero si no, no estuviera con vida. En efecto. Mire, señor, usted tendrá que decirme toda la verdad. Estoy dando la oportunidad de que rescate algo del honor que aún le queda. De la justicia no se podrá salvar. Como siempre digo, cada quien es responsable de sus propios actos. Si va a destapar la cloaca, debe de saber que su vida va a estar en peligro. Porque cree que yo no me animé a hacerlo. Qué hipócrita. No se animó a hacer lo correcto, pero sirve incorrecto. Mire, teniente, soy conocido por no dar segundas oportunidades. Pero con usted estoy haciendo una excepción. Ahora, de usted mismo depende que esta no sea su última cena se va a ver. ¿Cómo? Lo necesito fuerte. Te voy a contar algo muy privado. Mi abuelo era un hombre muy rico, muy poderoso. Tenía muchas propiedades, ranchos, cientos de cabezas de ganado. Mi padre era su único hijo. Pero vivió una infancia muy horrible. Siempre con golpes y humillaciones. Un día mi abuelo le puso una golpiza salvaje que lo dejó ahí tirado en los poteros. El viejo se dio la media vuelta y se largó sin ningún remordimiento. Pero no llegó muy lejos. Se tropezó con una piedra y se mató el pendejo. Todos pensaron que los dos habían muerto. Pero ese niño sobrevivió. Y grande fue su sorpresa. Cuando leyeron el testamento y ni un peso le dejó el viejo hijo de su puta madre. Sé que la historia no viene al caso. Pero por pura curiosidad, si tu abuelo no le dejó la herencia a tu padre, entonces, ¿qué pasó? El viejo hijo de la chingada se la dejó a la caridad. Prefirió darse una bola de gente que ni conocía que a toda la gente que lo ayudó toda su vida, incluyendo a su propio hijo. Nadie preparó a mi padre para eso. ¿Sabes por qué te cuento esta historia? La verdad es que no, pero admito que estoy intrigado. Porque el día que mi padre me la contó, entendí que nadie debe de esperar nada de nadie, incluyendo de su propia sangre. Yo no pienso estar al frente del cártel toda la vida. Pero al menos, quiero que me prevengas. Antes de llevarme sorpresas. Ahora entiendes el porqué de la historia. Tu historia no viene al caso. Pero la visita de Bravo no se volverá a repetir. Y si iremos jalando con Mastorita, confía en mí. El capitán ensinó otra cosa. Y reconozco a un cabrón cuando lo veo. Seguro que lo tienes controlado. Aunque lo hayan enviado mis superiores, aún sigue siendo mis subordinados y lo puedo quitar cuando se me pegue la gana. Pues espero que sí lo tengas controlado, porque este sujeto se está convirtiendo en un dolor de huevo. Y no creo que tú vengas a suarme, ¿verdad? Así que espero que lo que me estés diciendo sea verdad. Porque si me traicionas, haré que lo lamentes cada día de tu vida. Yo sí te tengo de los huevos, no lo olvides, cabrón. Bájale de tono, Nemesio. Ambos sabemos las consecuencias de una perción. Y respecto al último pago, ya tienes mis piedras. Por supuesto que sí. Los Avilés siempre cumplimos con nuestra palabra. Lo único que falta es que vengas por ellas. La situación es complicada, como la quiera ver, capitán. El hombre que me mandó a negociar con la maña todo este tiempo, es el mismo que lo mandó usted para matarme. Y así yo quedar como la manzana podrida. Tal vez yo esté sucio. Pero Sierra 1 está muy grosísimo. Y de hecho, está en la espera de un último pago, en forma de diamantes de sangre. Pueden intervenir sus comunicaciones. Y lo comprobarán por ustedes mismos, que no estoy mintiendo. Lo que está diciendo es muy grave. Espero que tenga la manera de respaldar sus declaraciones. Solamente para recapitular. Según usted, el contramirante de clave Sierra 1 ha estado recibiendo dinero de diversos grupos de crimen organizado. Sí. Y no solo eso. Él también decide que el cártel se queda con la ciudad. Y si yo me involucré con esa gente, fue por órdenes de Sierra 1. Él recibía el 85% del dinero que la maña me entregaba. A cambio, le brindábamos protección e información de presuntos ataques o redadas. Prácticamente le entregamos las llaves de la ciudad a Nemesio Avilés. Seguramente en el área de inteligencia lo pueden conocer. Si lo que dice es cierto, ¿por qué no informó a sus altos mandos? ¿Por qué esperar hasta este momento? No había hablado porque irremediablemente me fui involucrando más y más. Y cuando me di cuenta, ya le estaba robando la mercancía a los malandros. Así que me quedé. Y si confieso todo esto, es porque temo por mi vida y por la de mi familia. Ya que Sierra 1 me mandó a liquidar para salvar su trasero. Pero desgraciadamente no lo logró. ¿Qué hay del tal Nemesio Avilés? ¿Usted puede asegurar que Sierra 1 ha tenido contacto directamente con él? Indudablemente. El contramirante ha estado en el rancho en varias ocasiones. Y lo hará otra vez. Falta que Sierra 1 cobre el pago que les mencioné. Tomará esos diamantes para jubilarse. Intentará escapar del país. Ese es su plan de escape, capitán. Hábleme de lo que le robó al tal Nemesio. Y sea honesto. No endulce las cosas. Se trató de un decomiso de 14 kilos de heroína. No he visto ni un solo billete. Se lo entregué a unos plebes para que lo vendieran. Nemesio se dio cuenta que tomé su mercancía. Y me mandó a levantar. Peleé con un maldito perro por mi vida. Y si les estoy diciendo ahorita, es por pura suerte. Estoy arrepentido de todas mis acciones. Y estoy dispuesto a cooperar con usted en todo lo que me diga. Corroboraremos toda la información. Este video queda como archivo de sus declaraciones. Así como para fines informativos. Terminamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vayan y búsquenme a sus cabrones! ¡Y me los traen! ¡No quiero que vuelvan sin ellos! ¡Órale! ¡Vámonos, cabrones! ¡Vámonos, cabrones! ¡Vamos, reinita! ¡Reinita! ¡No quieras jugar conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué mejor no me lo dices a mí? Y pues que la justicia se encargue de castigarlo. Lo siento mucho, comandante, pero yo no sé nada. Mejor haga su trabajo y encuentra al asesino de mi hijo. ¡Por supuesto que lo voy a hacer! Me imagino que no sabes nada de los ataques que pasaron hace un par de horas. Y por cierto, dicen que pues dejaron una cartulina firmada por el Jacobo. Ambos sabemos que eso no puede ser. ¡Ah, por cierto, lamento mucho tu pérdida! ¿En serio? ¿No los es sorprendida? ¿Qué me dices de los R's? ¿Dicen que traen un pleito casado con el italiano? Por cierto, hoy los dejaron hechos mierda. A balazos salí al tiburón. No fui niñera ni de mi propio hijo. Mucho menos de esos dos muchachitos. Lo siento mucho, comandante. Yo no sé nada. Si crees que me estás tomando el pelo, te equivocas. Sé perfectamente que tú te enteras de todo lo que pasa en las calles. Uff, es una lástima. Pensé que lo de tu pérdida te había hecho reflexionar. Y ya vi que no. Con permiso y mucha suerte porque la van a necesitar. ¡Vámonos muchachos! Quiero que te claves en tu casa por el resto del día. Ya calentamos la plaza y va a haber gobiernos por todos lados. Pero hay que mantenernos tranquilos. Quiero un teléfono prendido por el resto del día. Están en contacto. Lo hiciste bien cabrón. Aunque el noventa murió, lo hizo como los chivones. Con este desmadrito y con un poco de suerte. Esperemos que el tosco sume la jeta. Me parece bien lo que ordenan, pero no me gusta dejarlos solos. Me quedaría aquí afuera por si algo se les ofrece. Uno nunca sabe. Gracias, mojarra. Pero por el momento mejor así. Ahorita ve con tu familia y disfrútalos. Porque este pedo se puede complicar. Estamos en uno, señor. El Azteca va directo a la casa de la tía. Le cayeron los federales, pero se fueron con las manos vacías. No me sorprende. Ella sabe cómo manejar a esa gente. Pero bueno cabrón, yo estoy con cuidado. Y trata de no llamar la atención. ¿Algo más? Todo bien, gracias. Gracias! Bueno, ¿dónde andas, güey? El patrón quiere verte ¿Supiste el desmadre que se hizo anoche? De que bajaron a las chaquetas Y andan reventando todas las tienditas Simón, ya estoy enterado ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Pues, ¿cómo crees? El jefe está que no nos lo calienta ni el sol Quiere verte inmediatamente Quiere que vayamos por ti No, 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 eso no es necesario Dile que después yo voy para allá Por ahora las cosas en las calles andan muy calientes Cuídese mucho, compa Hay gobierno por todos lados Acá lo guachamos Se registraron ataques armados En distintos puntos que impactaron a toda la comunidad Ya desde hacía tiempo No se había registrado un día tan violento Autoridades atribuyen las causas A una batalla entre diferentes grupos criminales Que operan en la zona La procuraduría está trabajando arduamente Para dar con el paradero de los responsables Pero esto es una locura Le ves, ustedes no tuvieron nada que ver Con todo lo que se ha pasado No hombre Este día andábamos ocupados con Jacob, ¿verdad? Sí andábamos en eso Pero hablando de... Pobre mi tía Se me va a sentir bien para chingar ahorita Pobrecito Debería hacerle un pastel para ir a visitarlo más tarde Excelente idea Pero quizá el chocolate ¿Por qué es un preferido? Ok, güey Yo me encargaré de eso ¿Puedo hacer un sato de traguito o qué? Mi amor, es tu primo, ¿no? Por donde quiera que se encuentre mi primo Que en paz descansa Mi amor No te olviden vas a ver, cabrón Saludos Saludos Prevenidos Posiciones, muchachos Quietos, quietos, tranquilitos Ahorita nos sacamos ¡Marina! ¡Salgan con los manos! Renato Afuera está la marina ¿Qué está pasando? No lo sé, reina Pero... Ahorita la averigüemos ¿Qué vas a hacer con ese arma? No salgas Te van a matar Valenzuela Si no salen, revientan la puerta ¿Sí, señor? Decídelo rápido Porque estos cabrones no tardan en entrar Renato, no salgas, por favor No me quiero quedar sola Mira, reina Tranquilízate Y toma el arma, ¿ok? No te va a pasar nada Te lo prometo Tranquila ¡Marina! ¡Estamos con los manos de muerto! ¿Qué va a pasar con ustedes, madre? ¿Qué debo de hacer yo? Mira Tranquilízate Los abuelos te van a decir ¿A dónde nos van a llevar? Mi rey Suelta esa arma Esto ya vale a madre Tenemos que entregarnos Espero que sepas lo que haces Porque después de esto No va a haber marcha Tranquilo, hombre Yo sé lo que hago Reina Voy a abrir los pendejos A ver, reina ¡Marina! ¡Maldita! Tranquilitos No los disparen No los disparen Tranquilo Manos arriba, señor Llegan las manos 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 ¡R! Salgan con las manos en alto ¡Están rodeados! ¡Abre la puerta! ¡Marina! ¡Ey, ey! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Cuál ya! ¡Cuál ya! ¡Ven para acá! ¡Vamos! 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 ¿A dónde se los llevan? ¡Quiero toda la información! ¡Tranquila, muchacha! ¡Tranquila! ¡Se te da más información! ¡No se pasen danza con la morra, eh! ¡Ya no tiene nada que ver! ¡Ah, tranquilo, tranquilo! ¡No somos delincuentes, cabrón! Escúchame con atención. Espero que tus amiguitos no vayan a cometer una estupidez y quererlos rescatar, eh, porque entonces sí la cosa se va a poner fea, cabrón. ¡Ah, no era nada! ¡Yo no quiero pedos! ¡Seguro, tranquilos! ¿Ok? ¿Listos, muchachos, eh? ¡Vamos a sacarlos! ¡Bienvenidos! ¡Ven, ven, ven! Ramón Félix y Renato Villarreal. Sus edades son entre 18 y 30 años, y le dicen los R. Han sido detenidos varias veces. De hecho, uno de ellos es sobrino de Reina Baltierra, la tía. Nadie sabe dónde se encuentran, pero se cree que están relacionados con los ataques de las últimas horas. La pregunta es, ¿en dónde están? En el área de inteligencia, los tienen catalogados como líderes de células dedicados a la venta de heroína. Son todas unas fichitas. Pues cabe la posibilidad que Nemesio los tenga en sus manos como delante, y ya no los volvamos a ver. Podría ser el caso, ya que los ejecutados trabajaban para Nemesio. De hecho, uno de ellos era de su círculo de confianza. Bueno, por el momento tomemos cartas en el asunto. Quiero retenes por las principales avenidas. No sé por qué me late que estos dos son la clave de todo esto. ¿En dónde nos está en la calle? ¿Crees que nos vayan a enterrar con Nemesio? Pues no lo sé, pero hay que matarte en la cama. Solo hay que esperar a ver qué pasa. Mira, Rupi, quiero que sepas que si algo nos llega a pasar, pues que te quiero, cabrón. Que eres bien pinche inteligente, güey. Gracias, cabrón. Sabes que yo te quiero como un hermano y... o sea, de modesta. Hay que tener fe. Qué conmovedor. Casi me hacen llorar. Quiero cabrón, me siento al putazo. Me disculpo por los modos, caballeros, pero como comprenderán, debemos de tomar todas las precauciones. Pensé que teníamos un trato, capitán. Qué chingados fue todo ese numerito. ¿Y mi mujer dónde está? Qué inocente eres, muchacho. Yo no he venido aquí para vender mi honor, muchachos. No. Yo he venido aquí para partirle la madre a todos. Ahora vámonos asincerándonos, porque de eso depende que continúen con vida. O los entierren en una puta fosa. ¿Sabe qué? Es muy complicado ser honesto cuando se empieza con el pie izquierdo. Pero ponganos la muestra de eso, de ser sincero, y díganos qué chingados hacemos aquí. El que ustedes estén aquí no fue por iniciativa mía. Alguien de mi equipo piensa que ustedes podrían ser de ayuda en mi investigación. Pero voy a ser muy honesto para demostrarles que les hablo con la verdad. Ustedes dos se han convertido en cabos sueltos. Prácticamente condenados a morir. Deje de querer violar nuestra mente, capitán. Porque si eso fuera cierto, ya estaríamos enterrados. ¿O cabrón? ¡Hocico de pelado! ¡Hijo de la chingada! ¡La hermosa es de chingados! ¡Sabe, cabrón! ¡Qué poca madre tienes, güey! ¡Suéltame, cabrón! ¡Déjale ropa la madre a este cabrón! Ya, 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 cabrón. Sin ofensas. Cálmate un poco. Te va a dar algo, Ramón. Escuche con atención, güeyes. ¿Qué chingados quieres que escuche, güey? ¿Eh? ¿Por qué no tuviste los huevos de decirme que tu merca era robada? ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? ¿Por qué, cabrón? ¡Quieto, güey! Deja hablar. Deberías de escuchar a tu amiguito campeón. Es una pinche locura esto. Deberías sabido lo que sé ahora. Preferirías estar encarcelado. Estúpido. De todos modos, mandaré sus traseros a prisión. Si les propongo esto, es porque Bermúdez cree que se los debe. Pero ya estoy pensando que... que a lo mejor no fue tan buena idea. O sea, que lo que usted quiere es... que ha dividido nuestras vidas para ayudarlo y aún así, encerrarnos. ¡Qué poca madre, capitán! Si sobreviven, sí. Miren, muchachos, les diré una cosa. Ustedes dos se han vuelto muy populares en las calles. Por ahí se dice que... ustedes tienen la mercancía de Nemesio y que la están vendiendo. Todo mundo está hablando de los famosos R's. No sé quién para decírselos, pero... su colaboración es crucial para determinar el tiempo que van a pasar en la sombra. Pasaremos, Kimo Sabi. Porque no olvides... que tú también tienes una celda reservada. Y... quién sabe. A lo mejor la tuya es hasta en Estados Unidos. Ya veremos, teniente. Ya veremos. Aún así... esto es muy arriesgado. Nemesio nos dispararía tan solo con vernos. Así que... considero que su plan... es una basura. ¿Qué te dije, Bermúdez? Estos dos... no son más que un par de chamacos que se acaban de descubrir una erección. ¿Sabe qué, capitán? Está bien. Lo haremos. Nosotros dos somos unos galles jugados que cuando se trata de demostrar valor los huevos son quienes nos respaldan. Pero eso sí... lo haremos a mi modo. Aceptamos ayudarlo, pero... Ramón y yo no pensamos pisar la prisión. Y... ¿Cómo que me dé su palabra, capitán? De lo contrario, mejor... aréstenos y ya. Vaya. Después de todo, a los muchachos les gusta volar con las águilas. Bien. Pero para que eso suceda, primero tendrán que tener la mercancía en su poder. Y ese simple paso, caballeros, en este momento se podría convertir como un paso muy peligroso. Pero ya se nos ocurrirá algo, ¿no? Tienes razón, capitán. La merca la tiene una muy buena amiga. La federal acaba de caerle a su casa. Afortunadamente, ella la escondió bastante bien. y se fueron con las manos vacías. Por lo tanto, únicamente nos las entregará a nosotros. Pero todo esto que hay de los nuestros, todo mundo sabe que a Nemesio le encanta matar familiares de sus enemigos. ¿Qué? ¿Nos podrá garantizar la seguridad de mi mujer y nuestra amiga? Probablemente. De hecho, en estos momentos, parte de mi personal las está vigilando. De ser necesario, las cambiaremos de ubicación. Aunque preferiría mantenerlas fuera de todo esto. No lo pensé diferente. ¿Qué, capitán? ¿Tenemos trato? ¿Tenemos trato? Sí, muchachos. Tenemos un trato. Habrá que tomar algunas precauciones. Pero descuide y nos encargaremos. Salud, muchachos. Salud. 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 Mi amor. Qué bueno que llegamos. Me tenés muy preocupado. Discúlpame, Fer. Hoy tuve un día de locura. Ya no alcancé ir a la cafetería. Se complicaron las cosas. Miren lo que pasó en las noticias. Estaba muy angustiado. No te preocupes, mi amor. Sé hacer mi trabajo. Te marco en un ratito. Voy a arreglar algo rapidito. Ok, está bien, mi amor. Cuídate. Apaguen el motor. Levanten las manos. O les disparamos, cabrones. Quieto, cabrón. Levanta las manos y sueltas arma. Eso no se va a poder. Marina. Operaciones especiales. Creo que el mar les quedó muy lejos. Identifícate. Soy el capitán Uriel Bravo. Y nos dirigimos hacia un operativo. No tengo información de su presencia. ¿En dónde está el Teniente Bermúdez? Lo mismo quisiera saber yo, comandante. Si no tiene información sobre nuestra presencia, es para evitar cualquier fuga. Eso no me sirve. Necesito más datos. Más detalles. Creo que ya hemos hablado lo suficiente, comandante. ¿Nos deja pasar? ¿O pasamos a huevo? Y lo intentes. Mejor, ¿por qué no nos vamos calmando con los últimos acontecimientos que han pasado en las calles? La verdad, esto no nos conviene. Así que tranquilos. Puede que tenga razón, comandante. Se mira estresado. Así que les daremos la atención. Vamos a relajar. Pájense, muchachos. Págan sus armas. Ay, hija, me ponen los nervios de punta cuando te ve esa cara. No te preocupes, mamá. Solo es un poco sacita. No te preocupes, 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 no te preocupes. 10-5, comandante Positivo Se corroboraron los datos y efectivamente pertenecen a la marina Disculpe las molestias, capitán Pero ahorita ya no se puede confiar en nadie Descuide, comandante Lo entiendo Pero la próxima vez lo tomaremos más en cuenta Parece ser una persona en el que se puede confiar Una pregunta, comandante Si no es mucha indiscreción ¿Qué es lo que están buscando? Estamos buscando dos objetivos de los principales en una investigación Al parecer son dos jóvenes los que están involucrados Interesante, qué interesante Comandante Acaban de reportar unos disparos en el área del centro Y si los datos son correctos Creo que se trata de la cafetería donde trabaja su prometida ¡Esperan! ¡Vámonos! Se puede ir, capitán Está bien, comandante ¿Necesita que le demos apoyo? Negativo Nosotros nos encargaremos ¿Está seguro? Sí ¡Vámonos! Inteligencia acaba de interceptar una llamada de Sierra 1 Al parecer se va a ver con Emesio allá por la brecha del horcado Así que solamente falta que ustedes cumplan su parte, plebes Y así lo haremos, capitán Usted pierde cuidado Recuerde que los que estamos más interesados en que todo este feo termine somos nosotros Con fortuna ya tenemos la mercancía Así que no habrá fallas Como siempre lo he dicho Nosotros somos gente de accionar Ay, si supieras cuántas veces he escuchado esa frase Pero solamente hagan lo necesario Valenzuela tiene razón, plebes Bueno, plebes ya se está haciendo más tarde Deberían de descansar Mañana los necesitamos al 100 Aparte mi personal los estará vigilando Aunque ustedes no los puedan ver Para eso fueron entrenados Así que cuidadito con el mar conchiladeras Vámonos Hay que ir a meternos Ojalá que Samantha haya cocinado algo Así que no tengo chingada Imagínate yo, güey No tenemos pareja Ni te imaginas quién es el desgraciado que lo hizo ¿Quién es pareja? Dímelo Dime qué fue el desgraciado que hizo el desmadre Espera Comandante Me van a disculpar pero Ahorita no es el momento muchachos Comandante Ya sabemos quién fue el culpable de la masacre Una cámara del negocio de un lado Logró captarlo saliendo de la cafetería A la misma hora que fue la masacre No puede ser cierto Esta basura La otra fue captada por una cámara del C5 El infeliz sigue en la ciudad Y por supuesto Tenemos su ubicación Que procede Sabe que cuenta con nosotros Así que ese par de cabrones tenían mi mercancía Así es señor Los cerros le vendieron una parte al italiano Y después le partieron su madre Oye por cierto Cuéntale la vez que anduvimos paseando uno de ellos ¿Te acuerdas? Ah si señor Se me pasó decirle Andábamos por ahí Y nos topamos a uno de ellos Me lo llevé a dar una vuelta Le pregunté que si sabía algo de su chiva Y pues el morro me dijo que no Y lo dejé Perdóneme señor No volvió a pasar Nunca imaginé que esos dos Que pinche palabrería Para escuchar que te vieron La cara de pendejo cabrón Y alguno de ustedes Tiene otra anécdota Que se les pasó a contarme Bueno yo Sé que recibían órdenes De este cabrón directamente Pero ahora Yo se las voy a decir Y quiero que me traigan Esos dos cabrones inmediatamente Pero vámonos Si mon patrón Dejen en nuestras manos Nosotros nos encargaremos Pero antes llévense ese fiambre de aquí Y échenselo a tragar a los puertos A ver échame el teléfono Bueno Tosco Soy Renato Tenemos lo que anda buscando Mira que coincidencia El tosco me lo acaba de informar Pero pues Pero pues no te va a poder contestar Porque que crees Anda alimentando a los puercos Ustedes si que no tienen Madre plena Mira que andar vendiendo La mercancía que me robaron Que par de cabrones Sabes que Se van a morir Y punto Nemesio Nosotros no sabíamos que la chiva era tuya Así que ni quieras Hablarme con esos huevos cabrón De lo contrario Esta plática va a acabar muy pronto Mi madre ¿Pues ustedes sabían que esa merca era robada cabrón? ¿O me vas a decir que no se les hizo raro que un marino del rango de Bermudez les entregara paquetes de heroína? ¿Acaso son estúpidos o qué? No señor Nosotros somos comerciantes al igual que usted Y no hubiéramos querido llegar a este punto Pero si quieres tu merca de regreso Habrá que negociar Mira ¿Sabes qué? Ustedes que si no tienen madre cabrones ¿Eh? Pensaba matarlos Pero ya hasta ahora tengo mucha curiosidad por conocerlo Pero a ver dime ¿Qué tienes en mente cabrón? 60 mil dólares Y te devolvemos los 12 paquetes que tenemos Los dos que faltan Puedes considerarlo daño colateral No somos atascados Solamente queremos una rebanada del pastel Y estoy convencido que después de este detalle Se limarán las pedazas que hay entre nosotros Y quién sabe Quizá en el futuro podemos hacer negocio Me parece que tienes todo planeado cabrón Mira ya estoy cansado de todo este desmadre Ha muerto mucha gente Y ya estoy hasta la madre de esto Así que ¿Qué te parece en tres horas en el barranco del ahorcado? ¿Eh? Y así mato dos pájaros de un tiro Y no estoy hablando de ustedes pendejo Ya está En tres horas Pero no quiero sorpresa al Nemesio No la vayas a arruinar Soy un hombre de palabra muchachito Solo lleven la mercancía Y saldrán sanos y salvos de esa brecha ¿Eh? Ahí nos vemos Tienen huevos estos cabrones ¿Y qué pasó, hijo? ¿Qué te dijo? Ya está hecho Aceptó vernos Creo que después de todo El plan podría funcionar perfectamente Comunícate con bravo Ramón Hay que ser puntuales Yo me encargo Renato, ¿estás seguro que esto es buena idea? Mi amor, yo me muero si algo te hubiera pasado Pues De momento no hay otra opción, mija Pero Lo mejor será que te vayas a la casa de la tía Para estar más tranquilo No quiero que nada mal te pase No te preocupes Voy a estar bien Te lo prometo Hazle caso a Renato, mija En mi casa estaremos más seguras Y más alertas a las llamadas La razón me dice que es lo correcto Pero mi corazón me dice que no te dije solo No cabe duda que soy el más afortunado en tenerte a mi lado Pero dile a tu corazón que esté tranquilo Que nos cuidaremos mucho Y prometo que después de todo esto Jamás le volveré a dar preocupaciones Está bien Pero por el momento ocupo que te vayas a la casa de la tía Para estar más tranquilo ¡Gracias! No, otra vez tú Vuelta, podemos hablar de lo que pasó Vuelta tú, mira Muchas gracias muchachos Lo que hicieron por mí Jamás lo olvidaré No comandante, eso ni lo mencioné Tipos como ese se merecen eso y mucho más Ahora su prometida y familia Podrán descansar en paz, señor Eso parece, Padilla Eso parece Ahora vámonos de aquí Vaya Hasta que te decidiste a acompañarnos, viejo amigo Aquí Nemesio, siempre tan observador ¿Te ves bien? Me siento mejor Pero tú y yo tenemos muchas cosas que platicar Estudiarás Más hombres Vaya Nemesio, tú sí que te tomas las cosas en serio Ya sabes lo que dicen Hombre, prevenido vale por dos ¿O me lo vas a negar? Bueno Nemesio, estamos aquí Pero por lo que veo estás ocupado, cabrón ¿O qué quieres jugar conmigo? Pensé que dijeron que eran hombres de negocios Y eso es lo que venimos a hacer aquí, muchachitos Bueno, entonces explícame porque no entiendo nada ¿Quién es y qué hace aquí este pinche pelón? No hay nada que entender Las casualidades de la vida nos trajeron hasta aquí Vine a saldar cuentas y no me voy a ir sin cumplirlo Entonces será mejor que terminemos con nuestro negocio Que me retire y que ustedes terminen con lo suyo Nadie se va de aquí Tú y yo vamos a continuar nuestra conversación Pero en un lugar más privado ¡M-60! ¡M-60! ¡M-60, cabrón! ¡A ver, Rey! Si salimos de esta la protejaremos con nosotros bien en laos, cabrón ¡Esta pinche llame! ¡Hacen con todo! ¡Fuego al cabrón! ¡Hacen con todo! ¡Hacen con todo! Tú bien sabes que nosotros no queríamos robarte la merca, cabrón Así que déjate de chingaderas Tienes razón Me voy a dejar de chingaderas ¡Fueron pinche ratas! Vaya pinches morros Al parecer son gente de accionar, cabrones ¡Pendejo! ¿A poco lo dudabas? ¡Marina! ¡Arriba las manos, cabrón! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Fuelta las manos! ¡Rápido! ¡Rollida! 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 ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma, cabrón! Desde este momento queda a disposición De la Marina Armada de México Será presentado ante una corte marcial Mismos que decidirán su destino ¿En serio, capitán? ¿Cree eso? ¡Estamos en la bendita tierra de la corrupción! Donde se rige con mano dura Y donde se reparten los billetes y el plomo ¿Usted? ¿Cuál elige? Lo que yo elija no es importante, señor Sin embargo, lo que usted decida así No cometa más errores Capitán Tengo su palabra que respetará mi vida Conozco de primera mano lo que la Marina le hace A todo aquel que le estorba Tampoco quiero que me entregue a la DEA Si he de cumplir mi condena Que sea en una prisión mexicana, señor O sea, lo contrario, váyale jalando que quiero morirme aquí mismo No lo asesinaremos, señor Si coopera al 100% Le doy mi palabra De que trataré de que cumpla su condena En suelo mexicano Bermúdez Recuerdo No ¿Bermúdez? Parece sorprendido, almirante Como si hubiera visto un fantasma Parece que todo terminó por el momento Muchas felicidades, capitán Destapó la cloaca Y con ello Puso en jaque a muchas personas muy poderosas A propósito Quedará con los plebes Recuerden que los dos se la rifaron Sí, es verdad Pero eso no quita que sean unos delincuentes Así que por el momento están detenidos Entendido, capitán Lo haremos a su modo, señor Será mejor que nos vayamos de aquí ¿Qué es lo que nos vayamos de aquí? Bueno Yo creo que si nos vas a matar Deberías de hacerlo de una vez, ¿no? Estoy hasta la madre De tanto pinche bravo Mírate aquí, Ló Ramón Dudo mucho que bravo No cumpla con su palabra Escuchen con mucha atención, muchachos Sé que muchos carteles querán apoderarse de esta plaza Por desgracia, el crimen organizado es algo que tenemos que acabar poco a poco Pero también sé que dicen que es mejor malo por conocido que bueno por conocer Entonces me estás diciendo Que nos dejarás ir así como así No crean que les estoy entregando las llaves de la ciudad, muchachos Pero sí les daré algo de ventaja Porque sé que Bermúdez se las debe Pero tienen que saber que volveré Y si ustedes continúan en la malandrinada Les voy a caer por todo lo que tengo Y aquí estaremos esperándolo, Capitán Para seguir peleando por nuestra plaza Tenga mi palabra que Para cuando ese momento llegue Nosotros estaremos preparados Recuerde que Ramón y yo somos bellos jugados Somos gente de accionar No me lo olvidaré, muchachos Adelante Parece que los están esperando Un placer, Capitán Mi amor, gracias a Dios, estás bien Sentí que no te volvería a ver Gracias a Dios, ya estamos de regreso Y esta vez será para siempre Pues cabroncitos, bienvenidos Gracias Muchachos, neta que se la rifaron Pero, díganme ¿Y ahora qué tienen en mente? Pues de momento largarnos de aquí Y ya lo que tenga que pasar Se lo vamos a dejar al destino Pues vámonos 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 Gracias. 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 Gracias.